agarra el equipo mami metes a ma me comí las que sabias que no quise esta de harina aaaah aaaah me la chingué y a ver de allí saco las malas palabras eso es natural para nosotros hablar así vean a ma con puros chingué y a la chingada y así dice guanito a la rianda y este que llama la palabra de él es a la rianda y hay cabrones como eso hay cabrones cabrones ya ves somos residenciales nosotros y no se pa que tanto tanto argüente de que hay muchas maldiciones